Fear, ese juego tan increíble que tuvimos hace varios años, el cual pues inevitablemente se ganó su lugar como uno de los mejores juegos de terror y supervivencia y horror que hemos tenido. Sin embargo, tuvo una secuela que, aunque en la cuestión del gameplay se volvió más acoplada a lo que sería un Call of Duty, debido a los tiempos en los que estaba, en las que sí o sí tenían que ser o muy parecidos a Call of Duty o muy parecidos a Gears of War, porque si no, no iba a triunfar. Pero claro, ese segundo juego lo que sí mejoró fue la historia y la cual la dejó excelente, pero tiempo después tuvimos, lamentablemente, una tercera entrega. ¿Y por qué digo lamentable? A ver, ya de por sí, con la secuela, muchos se quejaron de que el gameplay del primero no se mantuvo en el segundo. Pero claro, Fear 2 no dejaba de ser un muy buen juego. Ahora, ¿qué pasó con este tercero? Resulta que, para empezar, esa excelente historia, esa forma de contarnos que nos había dejado el segundo juego, aquí simplemente se fue a la basura. Pero a ver, vamos por partes. Empecemos por el gameplay, el cual, aquí voy a ser sincero, no está nada mal. Y antes de que digan lo que digan, como shooter sí es buen juego, como Fear obviamente es mal juego. Pero a ver, ¿a qué me refiero con que es de buen juego? Miren, sus mecánicas, sorprendentemente, funcionan en este juego. Claro, es una extraña combinación entre Gears of War y Call of Duty. ¿A qué me refiero? La primera persona tradicional de apuntar y disparar, te deja utilizar coberturas, de una manera muy sencilla y práctica. Y no solamente eso, sino que permite la movilidad rápidamente. Claro, curiosamente, aunque en el entorno, al igual que en un Gears of War, hay muchos lugares para hacer coberturas, esta es completamente opcional, ya que el juego no te impide ir como un shooter cualquiera, directo a la acción, sin ninguna preocupación. Es más, de hecho, te los puedes saltar completamente para ir directo contra el enemigo. Ya tú eliges cómo abordarlo. Eso, la verdad, sí me gustó mucho, ya que te permite elegir cómo abordar cada situación o incluso a tu propio gusto. De hecho, se dan, curiosamente, muy buenos tiroteos. Ahora, algo que sí no me gustó de esto es las armas. Y a ver, en el segundo teníamos una variedad muy amplia, pero aquí no sé qué pasó. No solo se redujo, sino que las armas que nos otorgan, o sea, no están tan mal, pero no me convencen del todo. Y es que, a ver, el segundo no solo te da una variedad amplia, incluso la posibilidad de ir con la que tú quieras. Pero aquí, aunque se mantiene eso, digamos que entre que se sienten genéricas, pero un poco futuristas, pero no me termina simplemente de cuajar eso. Claro, o sea, tenemos ametralladoras, pistolas, escopetas, rifles de francotirador y una variedad de armas curiosas, pero no son tan llamativas, la verdad. Eso sí me puedo quejar. Claro, claro, puedes llevar la que te guste, eso no hay ningún problema. Algo un poco curioso en esto es que la munición de estas armas es muy poco, a diferencia del segundo. De hecho, se sienten muchísimo menos. Claro, hay algo en este juego que durante el gameplay vas a ver luego, es que tenemos que ir subiendo un cierto nivel, ya sea completando ciertas pequeñas misiones que nos den ahí, para poder llegar a este aumento de nivel. Esto hasta cierto punto es muy necesario, lo quieras o no, porque al subir de nivel te van a aumentar no solo la barra del tiempo balas, sino también el tamaño de la munición que puedes portar de estas armas y de las granadas también. Claro, no es tan difícil, pero a veces se te puede ir uno que otro, ya que durante el juego, cada nivel, porque sí, está separado en ocho niveles diferentes, se van a reiniciar estas pequeñas misiones. Lo que hace, hasta cierto punto, que tengas que estar cambiando entre diferentes tipos de armas para poder completar esas misiones. Es bueno, pero malo, ya que si tú tienes una arma preferida, sí o sí vas a tener que cambiarla para poder hacer estas misiones y subir de nivel rápidamente. Están ahí, o sea, no es obligatorio al final del día, pero si quieres mejorar los aspectos, pues tienes que hacerlo, cosa que sí se me hace mal, porque en el segundo, si querías mejorar, por ejemplo, del tiempo bala, tenías que encontrar unos objetos específicos ocultos en ciertos niveles. Y aquí no, pero bueno, es lo que nos dieron. Ahora, hablando del tiempo bala, no está mal, la verdad, funciona muy bien y como las mecánicas que implementa este juego, de hecho se siente increíble, pero bueno. Ahora, otra cosa, muy interesante, la verdad, es el cooperativo, ya que en este juego, curiosamente, tenemos dos protagonistas. Obviamente, el principal es Point Man, y el segundo es su hermano, Fettel, el cual, la primera vez que lo juegues, pues aparecerá ahí en las cinemáticas, pero obviamente al empezar a jugar, él desaparecerá. Cuando juegas en cooperativo, uno va a ser Point Man y otro va a ser Fettel. No está mal, de hecho, es divertido. Pero, ¿qué pasa? Bueno, Point Man tiene eso del tiempo bala, y Fettel, por su historia de que es un fantasma, pues... Técnicamente, tiene eso de la telequinesis, y que puede poseer a otros enemigos, y a diferencia de él, la barrita de tiempo bala le sirve para ver cuánto tiempo dura en posesión. Está bien, pero, pues, como que a mí no me termina de convencer. De hecho, en campaña individual, cuando tú termines el juego por primera vez, puedes desbloquear este segundo personaje para poder pasarte la campaña completa con él. Y la verdad, no cambia nada, sinceramente. Simplemente, ves unos ciertos momentos desde el punto de vista de Fettel, y ya. Pero en sí, la historia es completamente igual. Literal, no hay ni una cinemática extra. Pero bueno, a ver, vamos con los enemigos. Que en esta ocasión, ¿qué te puedo decir? Literal, casi el 80% del juego son soldados genéricos. Unos que aguantan más, unos que aguantan menos. Muy pocas ocasiones son las que nos toparemos con otro tipo de soldados. Habrá uno que invoque a varios más, que es molesto porque tienes obviamente que enfrentar al resto, pero a la vez tienes que acabar con él. Están otro tipo que simplemente tienen la habilidad de atravesar los muros y traen una armadura muy fuerte. Son interesantes sus combates, no te lo niego. Eso sí, también hay batallas con mechas. Eso es muy, muy divertido. Claro, no tan divertido con el segundo, pero ahí están. Ahora, también hay curiosamente unos poseídos, que son, pues, no diría zombies, pero por ahí se acercan. Los cuales, por lo que te explica el juego, son gente que quedó loca. Pero bueno, digamos que es la parte más de survival horror que tiene el juego. Aunque bueno, en general ellos te van a atacar a golpes y con uno que otro ataque curioso. Ah, eso sí, hay unos molestos que traen equipados C4 y explotarán obviamente al acercarte. Así que hay que tener cuidado, y es que luego no aparecen de 1 o 2, sino que hasta 4 o 3. Pero bueno. Ah, y hablando de estos enemigos raros, también aparecerán una especie de perros, por así decirles. Los cuales, pues, son un poco rápidos y tienes que ir apuntando bien para no fallar. Están curiosos, la verdad. Tienen un buen diseño, pero no son tan aterradores ni nada que te quite el sueño, la verdad. Ahora, hablando de esto de los personajes, vamos con los principales. Los cuales, como vuelvo y repito, son Pointman y Fetter. A ver, Pointman básicamente, pues no habla. Así de simple. El que va a hablar más, bueno, literalmente es el único que habla más, es Fettel. Y no está mal, de hecho, me agradó. Lamentablemente, es una lástima que no se aprovechará más este personaje. Tiene lo suyo, no te lo niego. Pero Pointman, pues, aquí está excesivamente. O sea, literal, una piedra, puedes ponerla a jugar y no cambia nada. Ahora, aquí quiero destacar el hecho de que en el segundo hicieron un excelente esfuerzo en que los personajes secundarios, tu equipo, fueran importantes. Tuvieran su momento, no te sentías solo, a veces te acompañaban. Vamos, había algo que los mantenía unidos y se sentía el equipo. Pero es que aquí, casi todas las interacciones, más allá de Fettel, con el resto de personajes, bueno, solo dos personajes, pues ni siquiera se sienten, es muy escaso. Es más, incluso Alma, la que debería ser la antagonista principal, cosa que aquí no lo es. Es más, es casi nula su presencia, a diferencia del segundo. Y esto sí lo quiero destacar, a ver, en el segundo tenía muchos, pero muchísimos momentos en los que ella aparecía y era aterrador. O sea, cambiaba todo, pero aquí casi ni aparece. Es más, no mata a nadie, así de simple te lo dejo, no mata a nadie. Simplemente da una que otra aparición y se acabó, ya está. Algunas veces muy, pero muy, muy rápido. Y otras simplemente va a aparecer, pero ni lo vas a sentir. Eso se me hizo muy, pero muy extraño. De hecho, es la decisión más estúpida, pero bueno. E incluso al antagonista principal que le intentaron dar a este juego, es muy poco lo que lo vemos. Pero bueno, ya está hecho. La verdad, sí, esto fue muy, pero hacer muy hacia atrás las cosas. Pero bueno, ahora, el entorno. Mira, sinceramente, ni me acordé de la gran mayoría. Así de simple. Son muy genéricos, muy, pero muy escasos. Ya no son los lugares, sino los momentos. Cosa que está fatal, la verdad. En serio, fatal con ganas. Porque incluso todavía tengo en la mente el hospital del segundo. Cómo quedó la ciudad. O sea, cómo es posible esto. Y de este lo jugué hace nada, ni horas. Y totalmente pase de todos esos escenarios. O sea, tienen en algunos ciertos momentos y que se esfuerzan, pero no se siente. Pasas de ello. O sea, no logra atraerte, la verdad. Y duele. Duele porque echas a perder el segundo juego. O sea, el segundo dejó una vara alta. Y aquí simplemente, no. Ahí la dejaron. Lo echaron todo a perder. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Mira, sí es divertido. Pero se supone que debe aterrarme. Debe sentirse un survival horror. Cosa que no se logra tampoco. Porque, a ver. Aunque no puedas cargar tanta munición. Rápidamente utilizas otra arma y ya está. Cosa que, para el segundo juego. Si había momentos en los que sí te podías quedar sin nada de munición. Y sí te podía preocupar. Pero aquí no. Aquí los escenarios no logran aterrarte. No logran hacer que cuando vayas caminando. Te haga pensar si va a aparecer algo o no. Pero bueno, ahí está. Y el cooperativo, pues, lamentablemente. No está tan mal. Pero tampoco es excelente. Ya que no logran darle una excelente habilidad o algo impresionante. Para diferenciar ambos. Muy poquito. O sea, simplemente es casi nada. De hecho, juegalos con ambos y vas a ver que casi es nula la diferencia. Solo por una habilidad y ya está. Lamentablemente, la historia, los personajes. No logran llamar la atención. No sé qué pasó. O sea, de hecho había un gran hype por esto. Creo que hasta se hacían preventas de este juego. Pero no, no. Decepcionó a muchos. Luego esa mala decisión de no tomar alma como el antagonista principal. O sea, literalmente casi no aparece. Es muy poco. Luego esa rara historia de los hijos y cosas así. De la familia. Y algo que sí no gustó a muchos es lo que le hicieron a Beckett. Ya que, literal, esto no es un spoiler. O sea, ya este juego es viejísimo. Ya, ya es imposible. Lo matan en este juego. Así. Sin darle algo épico. Sin algo increíble. Acaban con él. O sea, todo lo trabajado en Fear 2. Aquí se fue al garete. Así de simple. Pero bueno. Mira. Si buscas un shooter para divertirte. Sí te lo recomiendo. Si buscas algo para aterrarte. Mira. Ahí está Fear 1 y 2. Búscate esas opciones. Pero este no es Fear. Sinceramente. Me duele. Porque el segundo es buenísimo. Independientemente de que ya no tenga la misma jugabilidad del primero. Pero es que esto. O sea, fue un desperdicio total. Es más, no sé ni para qué lo sacaron. Así de simple. Pero bueno. Yo espero que les haya gustado. Voy a contar la historia. Así que. Los que gusten quedarse, adelante. Y los que no. Denle like. Suscríbanse. Dejen sus comentarios. Que tal les pareció el juego. Comenten mucho. Tengo el botón de super gracias. Tengo las membresías activadas. Por si deseas apoyar el canal. Yo les mando un gran saludo a todos. Soy Sarnath. Y bueno. Vamos con la historia. A ver. Esta se supone que es. Nueve meses después. De los acontecimientos. De ambos juegos pasados. O sea, del Fear 1 y 2. Ya que el Point Man. Es capturado por el personal de seguridad de Aramacham. E interrogado en un asilo. Donde Fettel interrumpe el interrogatorio. Y ayuda a librar a Point Man. Los dos forman una alianza incómoda. Y escapan del asilo a través de los barrios pobres. Y ya que el prototipo. 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 que mataste a tu empalvo. Mátalos. Adelante, los de Armacham están por todas partes. Necesito ayuda. Mátalos, hermano. Mátalos. Esto es inútil. No puedes salvarla. Estás a las dudas. Haz tu cuerpo. La regresamos. ¡No! De la vez, no podemos conseguirlo. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y después de andar por esos barrios comandan un pequeño helicóptero el cual apenas y logran apoderarse de él con el cual regresan a fireport para reagruparse con el equipo fear y con jinsu sin embargo sucede un problema levanta vienen comando eco 3 1 le tenemos preparando pacificación y transporte saltaremos por la esquina noroeste despliegaos tres metros de separación comando aquí hotel 2 6 solicitando apoyo de invocadores y robots ya está lo tengo despegando y 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 tú la crees inocente asustada está poseída por la rabia fuera de control y 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 pero hay escuadrones de la muerte de Armacham por todas partes y Olvida a esa chica salvarla no te librará de tus fantasmas es insignificante comparada con lo que nos rodea con la razón por la que hemos regresado a este lugar maldito y encuentra una estación repetidora y sigue los corredores que llevan a la ciudad es la única forma segura de llegar a donde estoy cuando tenía diez años madre se puso en contacto conmigo unimos nuestras mentes ella estaba aprendiendo a escapar de su contención seis días más tarde nuestros amigos de Armacham la asesinaron desconectando sus sistemas de respiración artificial esta gente estos supervivientes también han recibido su toque esta limpieza es algo más que una simple pesadilla para las relaciones públicas su objetivo es controlar algo aterradoramente poderoso se suponía que dejaría un legado de dioses y en lugar de eso será un legado de monstruos y 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 lo que ha provocado alma se dan cuenta de que tienen que llegar hasta un tal Michael Beckett el cual se encuentra lejos de donde ellos están los y y y y y y y Hace un rato vi cómo Armacham reconvertía sus lanzaderas a ARM en transportes de pasajeros. Ahora lo entiendo. Necesitamos apoderarnos de una si queremos tener la más mínima opción de llegar a Beckett a tiempo. A juzgar con la cinta que te mostré. El Armacham tiene encerrado a Beckett. Probablemente esté en alguna parte de Port Authority esperando a que lo saquen de aquí como a todos. Comando, Uniforme 1-6, sáquennos de aquí. Ignoren soltitud. Nuevas órdenes. Él viene a los miembros de la batalla. Y al experimento de la malocordia no va a morir más. ¡A la mierda! Por mí como se se los traga a la tierra. Yo quiero salir de aquí. Las órdenes son sufrirán una mutilación. Sí, señor. Escuchad, aquí Jean. Ese comandante de la radio me anda buscando. Sabe que estoy por aquí. Voy a intentar escabullirme y llegar a la base de la torre. ¡Deprisa! ¡No! Sé que puedes oírme. Tengo a tu compañera y a tuya. Será importante para ti. No es de la familia. Déjala. No vale la pena. No cuando estamos tan cerca. No! ¡Es por aquí! ¡Espera! ¡Espera! ¡Estoy aquí! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Quédate conmigo! Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que Alma dé a luz. ¿Y si lo hace? ¡Destruye al bebé! ¡Mátalo enseguida! Una vez que logran encontrar un transporte para llegar hasta el aeropuerto, Poinman y Vettel tienen un pequeño problema, el cual es que este mismo transporte tiene un desperfecto y caen en un puente, el cual se encuentra rodeado por soldados de Armacham. ¡Vamos! Como en los viejos tiempos hermano, vacinados, sin intimidad, con ganas de arrancarnos la cabeza mutuamente, ratas en una jaula, madre nos llama a su nado para que seamos testigos del momento, para que compartamos el poder, y tú quieres detenerla, sabes que tenemos más de una opción, tenemos que pensar las cosas, como una familia, esto me da la miera, los picos de energía interfieren con los sistemas de navegación y las cápsulas están estrellas, voy a intentar acercar en el puente que llevas guardo Poli, tendrás que caminar un poco, lo siento, no puedo hacer más, este es nuestro momento hermano, aquí es donde debemos permanecer unidos, si te enfrentas a mi, bueno, es algo desagradable matar a un hermano, pero tú, ya lo sabes verdad, podrías hacerlo de nuevo, no va a ser un viaje tranquilo, eso tiene que haber sido bastante doloroso hermano, jajaja un saludo un saludo un saludo Atención, daño crítico en los sistemas mecánicos, funcionamiento es peligro, desconexión del sistema. Si esto forma parte de tu plan, yo diría que todo va a las mil maravillas. Después de atravesar este puente y llegar al aeropuerto, tienen que buscar desesperadamente antes de que pierdan a Beckett, pues lo están transportando a un lugar desconocido. Ella trató de llamar a ambos, hermano, pero solo yo podía escuchar su dolor. Ella no podía alcanzar a ti, pero aún no lo odiabas, como la madre y yo hicimos. All he did, brother, was give us life. It was mother who gave us purpose. All he did, brother, was give us life. Arma Chame está por todas partes y no sé si has mirado al cielo, pero están pasando cosas muy raras, movidas físicas. Lo que importa es... ¿Dónde te deja, Arma? Localiza a Beckett y descubre lo que sabe. Chícola. Bien, sigues ahí. Escucha, he interceptado más conversaciones de esos comandantes fásicos. Se llevan a Beckett a la pista oeste. Tienes que seguir adelante. El cielo, el parto, tiene que estar cerca. La ciudad es un desierto. Si no encuentras a Beckett, evita el nacimiento y todo habrá terminado. Vamos meternos en el avión, tenemos que evacuarlo. Te lo he contado todo. Déjame en paz. No me mereces, Arma Chame. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres tú? ¿Qué quieres? Permíteme. Esto lo matará. Este hombre es una cáscara hermano, vacío. Solo desea olvidar. Todas las pruebas, las operaciones, no lograron crear ningún nuevo prototipo con madre, así que utilizaron medios artificiales. Es como nosotros, hermano, o al menos, lo crearon para que fuese como nosotros. Esos carniceros nos han convertido en monstruos. Esos carniceros nos han convertido en monstruos. ¿Es cierto, hermano? ¿Es cierto, hermano? ¿Para la concepción? Tengo que picarle un sucio gusano que crece dentro de ella. ¿Cómo es tu madre? ¿Cómo es tu bebé? ¿Cómo es tu bebé? No, no te puedo permitirme. Saluda a la madre. Saluda a la madre. Saluda a la madre. Después de toparse con Beckett, los hermanos tienen que regresar a lo que se considera un viejo centro de entrenamiento de Harlan White Donde tendrán que enfrentarse a ciertos terrores del pasado para poder terminar con esta pesadilla ¿No te da miedo el monstruo? ¿Verdad? Sígueme, a no ser que quieras quedarte aquí solo Vamos, date prisa Nos está esperando Nuestra madre no fue nunca el enemigo No, solo era un canal para la maldad de él Puede que Harlan White haya sido de nuestra sangre, pero nunca formó parte de la familia Este lugar te resulta familiar Aquí nos observan como si fuéramos ratas jugando en una jaula ¿Os haréis a intentar huir de mí? Debemos dejar el pasado donde corresponde Es lo único que nos impide llegar hasta madre Ahora hermano, ¡destrúyelo! Mis hijos Alma Alma Vosotros íbais a ser milagros Pero sois todos los monstruos Ir El pasado ya no se interpone en nuestro camino. ¡Está sucediendo! ¡Vamos con ella! ¡Esto es algo que tenemos que ver! De nuevo, te sugiero que consideres todas las opciones hermano. Podemos ser imparables. Solo tenemos que consumir el cuerpo. Únete a mí. ¿Qué haces? Es que la familia nunca significó nada para ti. ¿Seguirás obedeciendo a esa mujer o serás fiel a tu propia sangre? Hace mucho que espero este momento en valo. Ya me mataste una vez, te prometo que la próxima no será tan fácil. No tenía por qué haber sido así hermano. Juntos podríamos haber sido dioses. ¡No! 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 Todo parece normal. Pero, ya no estoy segura de que significa eso. Tendré que creer que has completado tu misión. Sé que ha sido difícil. Pero los supervivientes de esta terrible experiencia deben de vivir en sus vidas. Como yo. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Pequeño final que les muestro de hecho técnicamente son dos obviamente uno si el hermano gana dependiendo de la puntuación tanto Fettel como Poiman tienen su final no está nada mal y cada uno te deja con una pregunta de qué va a pasar pero de ahí en fuera ya sabemos que no va a pasar nada y bueno la historia como pueden ver no está muy allá, muy mal cuidada de hecho ya que saltas de un punto a otro rápidamente cosa que en el segundo no pasaba al contrario, se sentía la continuidad ibas viendo como poco a poco avanzabas pero aquí pues no directamente van de un punto a otro lo bueno es que no dura mucho de entre 3 horas y media hasta 4 y media horas por suerte no es un juego muy largo pero bueno yo espero que les haya gustado la historia denle like suscríbanse comenten compartan vuelvo a repetir ahí tengo el botón de súper gracias las membresías activadas por si gustan apoyar el canal y bueno yo les mando un gran saludo a todos yo soy Sarna hasta luego